Hola, soy Pablo Jaén de Hijos de Manuel Crespo, vuestro concesionario Mercedes-Benz en Alicante y hoy os vamos a presentar esta maravillosa Sprinter 314 Furgón Largo. La Sprinter Furgón Largo tiene 6,96 metros de largo para una zona de carga de 4,4 metros de largo y 14 metros cúbicos. Además, esta furgoneta tiene luces de delimitación laterales, escalón trasero y tempo más. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, para más información podéis encontrarnos en Avenida Edenia 151 o visitar nuestra página web hmcrescomercedes.es. Un saludo.